Uno de los venezolanos, independientemente de donde esté, cuando lo harán de Susana Adwin para las orejas, porque sabe que estamos hablando de un patrimonio de gente importante. Igual pasa cuando hablamos de figuras como Carlos Cruz Díez. Y nuestro tema del día de hoy son las secuencias cromáticas, plenas de luz y color, el Museo de la Estampa y el Diseño de Carlos Cruz Díez. Tenemos dos grandes invitados porque nos van a hablar sobre la exposición que se va a inaugurar este viernes, el 25 de agosto, en la Sala 4 del Museo de Estampa y Diseño. Y promete una colorida experiencia donde, bueno, los diseños, la abstracción geométrica, la ilustración y la infografía serán grandes protagonistas. Me encanta dar un detalle bellísimo, espectacular. Bueno, Isa, te doy la bienvenida a ti primero, pero está con nosotros también Juan Carlos Hernández, artista gráfico, pero quiero empezar por las damas Isa Basalo, artista plástico. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Luis, por este espacio. Bueno, súper contenta de que nos hayas traído hoy a tu espacio para poderte compartir todas las lindas noticias que tenemos con respecto a la exposición de secuencias cromáticas que inauguramos este viernes, 25 de agosto, a las 3 de la tarde, en el Museo de la Estampa y el Diseño de Carlos Cruz Díez. Mira, hablamos de inspiración. Carlos Cruz Díez, ¿qué implica para tu arte, para tu vida, para tu creatividad? Mira, Carlos Cruz Díez fue el maestro del color, de la luz, de la investigación. Y, por supuesto, todo se ve reflejado en mi obra. Yo soy un artista abstracto geométrica que trabaja la psicoemocionalidad del color en el espectador. Es decir que hay una gran influencia. Hay una gran influencia, Carlos Cruz Díez. Y, bueno, un gran honor y responsabilidad homenajearlo ahora. ¿Qué viene con este homenaje? ¿Qué vamos a ver en este homenaje? ¿Vamos a ver distintas piezas, distintas formas de expresión? ¿Cómo va a estar representada un poco toda esta...? Bueno, me están haciendo señas que contigo, Juan Carlos. Vámonos. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, por esta parte de tu espacio. Fíjate, bueno, lo que te puedo adelantar es que la intención de la muestra, en este caso, pues, que sea lo más lúdica posible, lo más, digamos, que la gente pueda interactuar con ella, que la gente pueda penetrarla, que la gente pueda caminar a través de ella. ¿Es una experiencia? Es una experiencia, una instalación artística de parte de Isa y de parte mía, donde exploramos cada quien, desde su nicho artístico, pues, distintas posibilidades de comunicación, ¿no? Hay historias, aquí hay un tema también de visualización de datos detrás de toda esa experiencia, que viene por mi experiencia como diseñador gráfico, de prensa, como diseñador de infografías también. Así que, bueno, nuestro humilde homenaje al maestro, en este caso, pues, celebrando su centenario y, como tú lo decías, pues, como gran influencia dentro de nuestro trabajo. Esta fusión entre ustedes, ¿qué permite? Por ejemplo, ¿cómo se logran congeniar dos aspectos o dos entes tan creativos para una apuesta? Sobre todo porque cada quien tiene su percepción sobre el arte, ¿no? Y el arte también es, más allá de que puede ser muy democrático para que la gente pueda ver lo que quiera ver, también es algo muy, muy personal desde el punto de vista del creador. Bueno, como ambos manejamos el color como línea fundamental de nuestro lenguaje artístico, convenimos en acordar un concepto, que es el concepto real de la muestra, que te invito a conocer porque ese es el elemento, digamos, sorpresa. Nos unimos por algo que nos llama mucho, mucho, mucho a todos los venezolanos y por lo cual todos deberían asistir a la muestra para verla. Cuéntame un poquito sobre esta exposición. ¿Cuánto tiempo va a durar? Ya sabemos que va a estar en la sala 4 del Museo de Estampa y Diseño, pero ¿cuánto tiempo va a estar presente o expuesto? Bueno, vamos a estar por cuatro meses mínimo. ¡Guau! Claro que sí, mínimo, queremos más. Claro. Sí, nosotros también tenemos mucha ilusión de que tenga buena aceptación en el público porque, bueno, es una muestra hecha con cariño, con bastante sentimiento y en esta ocasión súper especial va a estar por cuatro meses, durante los cuales, tanto Isa como yo, pues tenemos planificada una agenda que iremos revelando a medida que vayamos avanzando, pero que incluye desde visitas guiadas a colegios, también incluye algunos talleres para niños, para adultos, para adolescentes. Así que va a haber, digamos, no queremos dejar que muera aquí este homenaje al maestro, sino que la intención es que sea de aquí a diciembre. Mira, hablando un poco sobre la experiencia y sobre todo para que la gente pueda ubicarse, ¿cómo hacemos para llegar? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuánto tiempo dura? Las entradas que a veces la gente piensa, bueno, eso será muy costoso, no lo será. Es importante porque mucha gente, tú sabes, se lleva. A veces los encontronazos cuando llegan. Claro que sí, bueno, te tengo la buenísima noticia de que el museo es público. ¡Qué belleza! Es decir, que las entradas son totalmente gratuitas. Ajá, señora, escuchen. Desde el día de nuestra inauguración y por siempre. O sea, excepto que sea, por ejemplo, un taller o algo así, que bueno, lo iremos anunciando. ¿Ok? El museo está ubicado en la Avenida Bolívar, a dos cuadras del Museo de los Niños, que todos conocemos. Lamentablemente, las personas de nuestra generación no conocimos el Museo de Carlos Cruz. Y en su época sí nos pasaron por el Museo de los Niños, nos llevaron al Zoológico Caricuado. Al Pinar. El de Al Pinar, pero ese museo que es tan bello. Entonces, uno de los objetivos es también que la gente se reconcilie con muchos de los museos que tenemos aquí en Caracas. ¿Ok? La muestra comienza, inaugura, este viernes 25 a las 3 de la tarde, hasta las 6. Y a partir del sábado, el museo abre, digamos, de jueves a domingo de 10 a 4. O sea, que el sábado es de 10 a 4 y así continúa. ¿Cuántas piezas están expuestas? ¿Cuánto tiempo también les llevó a hacerlo? Mira, tenemos más de 5 meses trabajando en esta exposición. Dedicado en este proyecto, wow. Porque además es un evento muy lindo que debemos agradecer a nuestra gran productora Eva Mendoza. Bueno, y a todos los patrocinantes y aliados que hicieron posible. Sí, a la gente del museo también. A la gente del museo, exactamente. Mira, tenemos patrocinantes como Raider. Sí, tenemos pinturas maravillas, tenemos fotocambas, tenemos chocolates del rey, tenemos a Digitel, tenemos la escuela de sommeliers, tenemos bodegas Otazo. Ama de casa. Tenemos ama de casa. Bueno, me interesa por... Del gusto, muchísimo. Y Raider, también aprovecho para anunciar que, bueno, Raider tiene un convenio a través de... Llenando un formulario, van a recibir un descuento del 30% que se quieran acercar al museo. Realmente es la mejor manera de ir al museo, porque el museo tiene una capacidad como de 30 puestos aproximadamente, que se llena muy rápido. Entonces, la mejor opción es con Raider y aprovechando este código que vamos a estar anunciando por las redes a quienes nos escriban directamente. ¿Cuáles son las redes? Aprovechando de una. Arroba Isa Basalo Art. Y Juan Illustrator. Isa Basalo Art, Basalo con B grande. ¿Y el otro? Juan Illustrator. Juan Illustrator. Mira, interesantísimo. ¿No me dijeron cuántas piezas hay expuestas? ¿Esa es sorpresa o no las han contado? No las hemos contado, Isa, sí. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Bueno, la invitación es para que veamos un momento de país, un momento además que nos une. El arte siempre reconforta, ayuda, inspira, uno sale renovado. Pero sobre todo saber de que todo está dado y llegado de manos de un gran venezolano como es Carlos Cruz Díaz a través de dos artistas que se unen para hacerle este homenaje. Bueno, muchachos, inviten para que no se lo pierdan. Ya sabemos que son cuatro meses. No lo deje para última hora porque las cosas buenas nosotros siempre tenemos que atacarlas de forma inmediata. ¿Ok? Ahí están los micrófonos. Estamos cordialmente súper invitados a todos mis compatriotas venezolanos para que asistan a esta muestra que nos toca la fibra a todos los venezolanos por igual. Este viernes 25 de agosto a las 3 de la tarde. Es una buena salida familiar, una buena alternativa. Conocer museos, conocer todo este eje de museos de Caracas me parece que va a estar chévere. Además el museo, disculpa. Adelante, no, no. Tiene además una muestra que viene directamente del atelier de Cruz Díaz de Panamá, que es una réplica de obras que están en el Pompidou de París. También va a estar en la Sala 2. Así que es una visita interesante al museo, distinta a lo que encontramos habitualmente. Y lo más importante es país, es Venezuela, es gratuito, no se la pierda. Disfrute también de estas áreas que no son como uno quisiera, me refiero, que no son de la cantidad que uno quisiera. Entonces cuando uno tiene un proyecto como este es importante que los venezolanos lo palpen, lo sientan, porque además está mucha gente involucrada haciendo lo que saben hacer en pro del país. Bueno, Isa, Juan Carlos, que Dios le siga dando ese talento y sobre todo el ímpetu en un país lleno de contrariedades para que el arte nos concilie. Gracias, agradecido a nosotros. Bueno, interesantísimo. Ya lo sabes, las secuencias cromáticas.